¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho? Daría todo por volver el tiempo Es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿Qué me dañan si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí ¿Qué me dañan si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú no eres nadie Si no eres tú no eres nadie y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí 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 te compro Richard Melly Te regalo una casa aquí en Beverly Hills No vivimos la movie flow Nicky Michele Como la serie de Patron Somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí A quien me daña tu no eres feliz si me dices que sí A quien me daña tu no eres feliz si me dices que sí Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo